de clan rice tots una carta que a mucha gente le está gustando a mí me encantó y tiene un precio increíble así que vamos a ver qué tal el rendimiento las cosas buenas que tiene pueden dejar ahí su like si les gusta el contenido chicos suscribirse las preguntitas de la carta en los comentarios si desean y vamos a ver qué tal el rendimiento de esta carta que es muy importante porque cumple un rol fundamental de mediocampista defensivo y es lo mejor que hay dentro de lo mejor en calidad-precio sin duda bueno esta carta chicos tiene cosas obviamente muy importante y una carencia no menos importante o sea el 33 a mucha gente le molesta en un medio campista que por ahí te resta disfrute ya hay gente que por ahí no no le conviene tiene 3 de pierna mala que en un medio campista también es importante que tenga mínimo 4 pero bueno por ejemplo bruno fernández también tiene 3 de pierna mala y y era muy ocupado en el competitivo entonces depende mucho de lo de la exigencia que cada persona tenga el sprint muy bueno 89 pero tiene 83 de aceleración entonces no es una carta explosiva para con el balón en los pies pero para defender amigo una locura ya lo encontré muy rápido muy muy bestia cuando quiere ahí llegar a presionar lo encuentro rapidísimo la verdad es que claro igual tiene no sé no sé cómo explicarlo pero tiene como no sé si es paso largo pero como que abarca mucho espacio ya el físico y todo eso entonces llega a meter el cuerpo como que muchas veces en vez de meter la pata mete el físico con todo y está muy bueno tiene 94 en agresividad que es importante bueno el pase me encantó tiene un pase perfecto 99 en pase corto y pase largo 98 en visión o sea es un pase mejor que eso imposible 90 defectos olvídate tiene bueno 66 en centro pero a quién le importa cierto si al final esta carta juega por el centro después la movilidad espectacular chicos muy fácil de usar de mover para defender con él también bastante fácil tiene un físico un tipo de cuerpo que no es delgado igual tiene muy buenas animaciones ya muy rápido no es para nada torpe para nada torpe 90 en en agilidad 91 en balance 90 en drible y 94 en compostura importante este tiro chicos 98 en tiro lejano 99 en potencia de tiro 90 de efectos viejo o sea que son estos números chicos que es esto que es esta carta claro este tiro no fue tan bueno pero bueno al final el primer tiro que no fue el primero fueron como el tercer tiro por ahí que intenté ya fue al ángulo importantísimo igual que tenga tiros y si ocupas 4 4 2 por ejemplo yo lo ocupe ahí al menos es muy bueno también lo ocupe por supuesto en 4 2 3 1 en la otra cuenta lo estoy ocupando en en rombo en 4 2 3 1 y va muy bien muy muy bien para atacar también sirve obviamente si no te molesta y lo que es lo que es la las 3 y 3 pero bueno la presencia física espectacular aparece siempre que necesitas hay un contención defensa y físico maravilloso una carta amigo extraordinaria no le encuentro nada malo más allá de los 3 y 3 que al final si no te molesta es una locura una locura bueno en conclusión esta carta me parece tiene un rendimiento por sobre muchas otras del juego hay cartas que por ahí tienen no sé un valor de 400 mil 500 mil incluso y la encuentro peor que raíz por ejemplo les doy un ejemplo fred que es una carta que está costando casi medio millón 400 mil y algo es una carta que me parece buena pero mucho peor defensivamente que raíz raíz está ahí siempre ahí pellizcando siempre está ahí y el tiro lejano obviamente él tiene mucho mejor tiro creo que fred no tiene entonces al final el 5 4 de fred es más importante que la presencia que te puede otorgar un raíz para mí no obviamente fred no es malo para nada es muy buena carta pero raíz es una carta que realmente tiene un rendimiento en mi opinión top porque defiende cartas top ya y si y si la defiende es porque tiene un rendimiento brutal no me pasó con muchas cartas hasta el momento de medio campista con Henderson por ejemplo también sentí lo mismo que era una carta de esas que son capaces de estar en un equipo competitivo raíz me parece que es capaz de estar en un equipo competitivo pero igual hace falta tal vez un pelín de velocidad un pelín de bueno las cuatro piernas malas que son importantes igual pero en el resto es una locura una locura chicos así que bueno defiende como digo espectacular posicionalmente muy bueno buen físico defensa pase tiro una joyita para lo que cuesta porque es increíble que esté tan barato lo mejor de lo mejor por supuesto en calidad precio en el juego de medio campista defensivo junto a sangaré me parecen una locura los dos y bueno eso una carta amigos que recomiendo sí o sí en cualquier plantilla premier independiente del valor de la plantilla esta es una carta que te la aconsejo aunque estés con nazario google y todo eso chico lo pones ahí y va a rendirte mucho no vas a sentir que es una carta barata realmente al menos bueno en mi opinión igual cuesta aceptar o me cuesta aceptar de que es tan bueno por ese precio pero bueno así así es como lo sentimos realmente bueno chicos recomiendo estilo de química sombra porque es una carta bueno que le hace falta poco y nada la verdad tiene muchos 90 y más bueno casi toda la carta es puro 90 menos ritmo entonces por ahí le mejoramos no le pongo catalizador catalizador porque al final mejorarle esto imposible le ponemos sombra porque claro igual llevarlo todo casi todo 99 no está de más las sombras están extintas da igual así que bueno defiende muy bien le falta un poco de ritmo un motorcito ahí si es que la movilidad no le gusta no le encanta tampoco es mala opción ya le subes hay un poco más de balance que igual es importante entonces bueno ya ahí le sube ritmo y si no encuentra sombra creo que está en extinta si no estoy mal pero bueno es una carta maravillosa chicos voy a compararlo con otro de la premier más que nada para que veamos qué tal ahí el bueno si si tienen preguntitas sobre esta o la otra de la ley me parece mejor ofensivamente bueno tiene como una una presencia increíble de la ley igual ya cada vez que lo estoy bueno cada vez que lo con cada partido que lo prueba de la ley o que juego porque ya no lo estoy probando o sea ya hago como que no le doy el protagonismo viejo es muy buena carta es muy muy buena carta de la ley pero raíz es más importante por el tema defensivo por supuesto por el posicionamiento todo eso son distintas cartas así que gender son por ejemplo una carta similar a raíz pero porque igual tiene esta una carta un poco más para atacar bueno no es más para atacar porque tiene peor tiro que raíz lo que pasa es que raíz es increíble que tenga tanto tiro siendo que igual es una carta defensiva que rinde brutal o sea rinde también defensivamente que me cuesta creer que tiene tan buen tiro también genderson igual tiene buen tiro pero está más presente en todo el campo ya es más box to box creo yo que raíz porque con raíz sentí que igual lo ponía de msd y se quedaba ahí sé que si le ponen la instrucción de quedarse atrás se quedaba ahí y con genderson no me pasaba que igual se prestaba para la jugada ofensiva porque tiene el alto alto por supuesto pero raíz me parece más más importante por eso mismo porque se queda atrás ahí donde debe estar a menos que tú mismo lo lleves para adelante y te va a rendir pero genderson es como más está más presente en todo el campo por eso ahí ya depende de los gustos las dos son muy buenas cartas por supuesto fernandinho me parece si ya tiene a fernandinho me parece que está bien no no lo cambies por raíz pero bueno al final raíz es tan barato que lo recomiendo que lo prueben igual no más bueno brunito otro tipo de carta es más ofensivo fred me parece igual un poco más tipo box to box que está en todo el campo pellizcando pero no tiene tiros y ese es el tema ya no tiene un tiro importante entonces este sí este sí tiene buen tiro pero es más ofensivo igual es como tipo box to box puro raíz me parece mcd con un tiro increíble en caso de necesitarlo pero yo lo recomiendo usar de mcd ya no lo no lo tiren para adelante a menos que tengan ya otro por ejemplo fernandinho junto a raíz me parece muy buena dupla ya ese tipo de cartita maquin maquin es una carta también increíble también con rendimiento en full campo en box box pero bueno aún así raíz me parece mejor que todas estas cartas chico lo encuentro muy bueno mejor que poco es que el tiro el tiro le suma todo todo lo que las otras cartas no tienen y por más que tenga tres y tres ya dependerá de lo justo no el rendimiento el rendimiento con tres y tres no no le quita nada realmente se nota muy poco que tiene tres y tres ya si haces croquetas si hace no sé es cola de vaca si te gusta mucho hacer el tiro con ambos perfiles de la carta el rendimiento baja pero creo yo que dependerá más de cómo tú lo uses que el rendimiento de la carta en sí entonces por eso me parece obviando la estrella mejor que casi todos estos mediocampistas mejor que van de vic lo encuentro mucho mejor que todo esto mejor que si soko por el tema del tiro ya el tema es que eso se defiende también y tiene tiene un tiro tan casi perfecto de afuera que al final claro a todos los msds que no tienen tiro les va a ganar en rendimiento creo yo porque te suma mucho que tenga tiro nunca está de más así que eso chico increíble que esté tan barato todavía no me lo creo pueden dejarme los comentarios igual que opinan de la carta para que porque mi opinión es muy subjetiva con esta carta me gustó tanto que lo lo elevó demasiado pero bueno ahí me pueden ayudar usted ya muy buena cartita a raíz todos recomendado para todo tipo de plantilla